de la ciudad de Quintana Roo. La Fiscalía desconoce por qué mataron al periodista, que por cierto estaba bajo el mecanismo de protección a periodistas de carácter federal, pero fuentes cercanas a la investigación detallaron una imagen noticias que el periodista Francisco Romero habría tenido algún tipo de deuda que le cobraron con la muerte. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.